Agradecimos la visita de toda la familia. Venga, ¿qué hacemos con eso? Nosotros, sujeto mitido, todo esto es un tamao verbal. Predicado verbal. Venga, el verbo y la visita de toda la familia, ¿qué sería? ¿Cómo va a ser atributo, chiquillo? Si no tiene el verbo ser, estar o parecer. Adyacente no es, adyacente es cuando va al lado un nombre de un adjetivo de un adverbio. Mira aquí, por favor, mira, ¿qué puede ser? ¿Es sujeto? No. ¿Es atributo? No. ¿Es complemento directo? ¿Cómo se reconoce el complemento directo? Nosotros lo agradecemos. Ya está. No, ahí no sé, no. Y de toda la familia es un sintagma preposicional y es un complemento del nombre. Va al lado del nombre. No es tan difícil, es un complemento directo. Bueno, vamos a ver, yo voy a hacer, el problema de no reconocer las cosas es que no se estudia la teoría. Punto. Ustedes no habéis cogido y habéis dicho, me voy a estudiar todos los complementos del verbo y cómo se reconocen. No lo habéis hecho. Y como no lo hacéis, no tenéis las herramientas. Es como un fontanero que quiere arreglar una fuga de agua y no tiene herramientas. No puede que pone la mano. No. Entonces la teoría es fundamental. Estudiar la teoría. Estudiar. Que es lo que no se hace. Y por eso no se sabe. ¿Eh? No. Todo es un sintagma nominal. La visita de toda la familia, todo entero es un sintagma nominal. Todo. No es la visita y luego de toda la familia. No, es un sintagma nominal que tiene un complemento. Agradecimos la visita de tu madre. Podría ser. Agradecimos la visita de los compañeros. También podría ser. Esto habla sobre el nombre que tiene delante. Entonces un complemento del nombre. Otra. Yo me revelo siempre contra la injusticia. Y eso es la única. Yo me revelo siempre contra la injusticia. Yo me revelo siempre contra la injusticia. Sintagma verbal. Reposito predicado. Bueno. Hay verbos que son pronominales. Que siempre tienen que llevar un pronombre. Aquí el me no tiene ninguna función. Forma parte del verbo. Yo me revelo. Es un pronombre. Sí, es un pronombre. Es un pronombre. Está bien. Es un pronombre. Pero hay verbos que lo necesitan. Tú. Tú no dices yo revelo. Yo me revelo. Siempre. Siempre. Complementos de imputación de tiempo. Sí, pero ya no tiene el mismo sentido. Complementos de imputación de tiempo. Esto es un sintagma adverbial. Ah, no es. Puede ser de tiempo. Contra la injusticia. Sintagma preposicional. ¿Qué? Eh, atributo. No. Tienes que ir uno por uno. Sujeto no es. Atributo no es. Complemento directo. Porque, no, el complemento directo no empieza con la preposición contra. Nunca, jamás. Nunca, jamás empieza con la preposición contra. Indirecto. Empieza con a y para. Tampoco puede ser circunstancial. No. Complemento de régimen. Complemento de régimen porque tú siempre te rebelas contra algo. Si yo digo me revelo, tú me preguntas ¿contra qué te rebelas? Contra la injusticia. Yo no lo puse porque, como el chaval es simple. ¿Y qué? Y siempre te que ir, me revelo contra. O sea. Pero tú lo puedes quitar. Vale, pero eso ya no me callo yo. Ah, es que te lo ponen en medio y ya te destrozan la oración. Tiene que ir siempre detrás, pues no. ¿La persona no sabía? No, no lo sabían, no. No lo sabía. Tú sabes lo que es el complemento de régimen. Y no importa que te pongan cosas en medio para saber lo que es el complemento de régimen. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Un móvil. Si te pongo esto delante, ¿esto qué es? Da igual que te pongan algo delante. No importa lo que te pongan delante. ¿Cuánto hay que hacer para la casa? No importa lo que te pongan delante. No importa lo que te pongan lo que quieras. No importa lo que te pongan.